En Vive el Arte, específicamente con la Muestra Fotográfica Cultural de Barranca Bermeja, queremos resaltar y exaltar el talento de los fotógrafos de la región. Aquí podemos encontrar aficionados, estudiantes, profesionales e incluso personas que sencillamente les gusta la fotografía y que la hacen con celular, que hoy en día se ha convertido en una herramienta bastante importante del día a día de todos y cada uno de nosotros. Por segunda ocasión, en lo que va de este año, tiene lugar en el Paseo de la Cultura Calle 60 del Barrio Galán, una muestra fotográfica organizada por gestores y creadores culturales del distrito. Bueno, totalmente invitados a este espacio en donde busca visibilizar el trabajo y el arte que quieren expresar cada uno, que hacen fotografía desde una cámara profesional, desde un celular. Entonces, este es el espacio idóneo y bueno, totalmente invitados para que una vez al mes nos vengan a acompañar y compartamos todo este ejercicio de mostrar nuestra ciudad a través de la fotografía. En general, el balance de la actividad cumplida ha sido exitoso, de allí el anuncio de sus organizadores de iniciar desde ya lo que será una próxima muestra.